Compartiendo y promoviendo, una tradición en la que participan por igual, niños, jóvenes y adultos, el cielo de la meseta Purépecha se llenó de colorido con los globos que se elevaron dentro del festival Cantoya Fiesta y Color de Paracho. Más o menos un globo grande de esos dos mil, tres mil pliegos que estuvieron subiendo alrededor de unos cinco meses. Tiene que ver mucho también el número de integrantes del equipo y pues bueno, ahora sí que bien su nombre, el equipo es un equipo bien fortalecido, es un equipo que trabaja día y noche. Es una técnica que cada equipo, cada globero tenemos. Hay globos rizcados, hay globos escamados, hay globos de molde, hay globos taqueados. Durante tres días, los visitantes disfrutaron de la participación de los equipos, quienes elaboraron globos desde 50 hasta 4.500 pliegos de papel china, tanto en la parte del concurso como aquellos de exhibición que ofrecieron los artesanos provenientes de Brasil y Colombia. Es la primera vez que vengo y está fabuloso, me gustó mucho, espero poder regresar. Está muy padre, está muy bueno el evento, cada vez va mejorando más, está más bonito cada vez. No, ya hemos venido varias veces. ¿Y este año qué tal está apareciendo? Pues me pareció muy bien, está ya más organizado y prenden ya mejor los globos. Pues es lo máximo, es una cosa muy bonita, que caño con año lo llevamos en el corazón, es una cosa bonita. ¿Entonces no es la primera vez que viene? No, ya tenemos como cuatro o cinco años viniendo. En esta ocasión, durante el último día del Cantoya Fiesta y Color, los asistentes tuvieron la oportunidad de apreciar el globo más grande que se haya elevado en el país, con una altura de 36 metros y una bandera monumental de 40 por 25 metros. Reportó para SM Noticias, Manuel Morales Ordaz. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.